Bienvenidos a dulces y salados Laura. Hoy vamos a hacer mini soufflé de queso cabrales. Los ingredientes son 100 gramos de queso cabrales, 3 huevos, separar las yemas de las claras, 100 gramos de puré de patatas deshidratado tipo Maggi, 60 gramos de harina, media cebolleta picada, 250 ml de leche, 50 gramos de mantequilla, sal y pimienta al gusto. Comenzamos poniendo en una sartén a fuego suave la mantequilla y esperaremos a que se derrita. Ya derretida la mantequilla, pocharemos en ella la cebolla, la cebolleta, y le echaremos una pizca de sal. Lo pocharemos a fuego suave. Ya pochada la cebolla la reservamos. Ahora en una olla echaré la leche, el queso cabrales cortado en trozos, sal al gusto y pimienta al gusto. Y ahora lo pondremos a fuego suave y vamos removiendo hasta que rompa a hervir. Una vez que comienza ya a hervir, echaré el puré de patatas deshidratado. Removemos y lo apartaré del fuego. Apartado del fuego le añadiré la cebolleta bien escurrida. Y ahora lo mezclaré bien. Y una vez mezclado dejaré que se fríe un poco. Mientras se enfría pasaré a montar las claras. Las montaré con una pizca de sal, para que monte mejor. Montadas las claras, las reservamos. Una vez fría la mezcla que teníamos reservada antes, incorporaremos las yemas y la harina. Y ahora esto lo mezclaremos bien. Ya mezclado incorporaremos las claras. Y lo vamos removiendo con movimientos envolventes, de arriba abajo. Una vez mezclado bien, pasaremos la masa a unas flaneras de aluminio desechables. Las vamos rellenando hasta la mitad de los moldes, las flaneras. Iremos haciendo así con todas. Y ya tengo el horno precalentado a 200 grados, con calor arriba y abajo. Ya tengo todas las flaneras rellenas. Ahora irán al horno. Las dejaremos unos 15 minutos. Deben de subir y dorar. Ya los tengo sacados del horno. Ahora pasaré a desmoldarlos. Yo eché poca masa en las flaneras porque me gustan más pequeños. Me gustan que sean de bocado. Si queréis echar más, podéis echar más para que sean más grandes. Ya los tengo desmoldados y mirad el resultado. Los decoré con un poco de perejil picado. El queso cabrales es un queso típico de aquí de Asturias. Si no tenéis queso cabrales, podéis hacerlo con otro queso azul, tipo roquefort o otro queso azul que queráis. Corté uno a la mitad para que lo veáis como queda por dentro. Mirad el corte que tiene. Si te gusta mi receta, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.